La verdad que lo he disfrutado un montón desde el principio ha sido la sensación de sentirte completamente integrada en la universidad casi como como si fuera presencial a pesar de que de que ha sido online o sea que lo lo he disfrutado un montón pues que está muy bien organizado y no me refiero solo a la parte administrativa sino lo que es la parte académica la temporalización es buenísima es decir está todo muy marcado y tienes la información ya de antemano entonces eso te permite organizarte sabes cuando tienes que entrar a los trabajos cuando tienes los exámenes y hay tiempo a todo está muy bien organizado sí es decir he aprendido un montón considero que he aprendido muchísimo en estos nueve meses si me comparo con el yo de septiembre del año pasado me doy cuenta de que incluso mi vocabulario es completamente diferente es decir yo he aprendido realmente lo que es la labor docente lo que hay detrás de esa figura de de un profesor que nosotros vemos como estudiante en las aulas pues a través de este mar de este máster pues se ha aprendido un poquito lo que es ser profesor de verdad sí por supuesto se lo recomendaría y a los futuros alumnos les diré eso que que van a aprender mucho y que no se preocupen porque hay tiempo a todo hay tiempo de estudiar y hay tiempo pues para la vida personal o profesional y pues que le ponga muchas ganas que lo disfrute que lo disfrute como si fuera presencial porque realmente se va a sentir muy acompañado que no tenga miedo porque sea online porque aquí los profesores les van a estar acompañando siempre o sea que mucho ánimo y que va a aprender un montón que es muy profundo